¿Tú crees que me gustas? ¿Tú piensas que me vuelves globo? ¿Taco tu mirada salvaje? ¿Crees que me voy a desmayar? ¿No es cierto o no? ¿Tú crees que me gustas? No me toques No, no podría ¡Oh, oh, 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 borgar! No me hables No me gustan tus mentiras ¡Es cierto o sí! No me importa, me da igual No me interesa lo que puedas tú pensar No me importa, me da igual No me interesa lo que puedas tú pensar Date cuenta, tú no eres nada, nada para mí ¿No estás loco? Eso no lo puedes tú negar Es cierto, sí ¿Crees que hablas con una gran filosofía? ¿Crees que vistes con un estilo especial? No es cierto, no No me importa, me da igual No me interesa lo que puedas tú pensar No me importa, me da igual No me interesa lo que puedas tú pensar